Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio Unicaba. Hoy les voy a mostrar como hago unas galletas de chocolate, usando las matemáticas. Los ingredientes son 4 sextos de taza o 100 gramos de mantequilla cortada en cuadritos. 1 taza o 230 gramos de azúcar moreno, 1 taza o 230 gramos de azúcar blanca, 1 cucharadita o 5 ml de esencia de vainilla, 4 huevos, 400 gramos o 3 tazas de harina, 1 cucharadita o 5 gramos de sal, 1 cucharadita o 5 gramos de bicarbonato de soda, 2 tazas de chips de chocolate. Así podemos ver como para las medidas exactas de la receta necesitamos las matemáticas y los fraccionarios. Música 1 2 Teatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.